La cooperativa financiera Acreimex entregó este viernes constancias y reconocimientos a 10 emprendedores oaxaqueños que se graduaron en el proyecto denominado Graduación de Socios de Espega, quienes se capacitaron para tener una mejor visión empresarial con el fin de mejorar sus negocios. En presencia de Ángel Rey Espinos Lescas, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Acreimex y de algunas personalidades de esta empresa como Víctor Emilio Cortés, coordinador de tutores del proyecto Despega, se realizó esta ceremonia donde se felicitó a las y los graduados que por más de 300 horas lograron estos méritos. También de los 10 que están aquí, más de uno tuvo problemas para entrar, no desistió, entró y ya no se salió. La prueba es que siguen aquí. Entonces también en ese sentido tenemos algunos aprendizajes importantes de la gente que desiste al entrar por primera vez, pero bueno, 300 horas de capacitación no cualquiera. Y son más de 300 horas, el certificado especifica 300, pero son más. Entonces también se está buscando el esquema de manera de que puedan tomar módulos separados, es decir, tomen uno y dos, descansen y luego tomen el tres, descansen y luego tomen el cuatro. Pero eso pues lo va a decir a futuro. Ustedes se los aventaron de corrido y se están graduando del proceso completo. Ángel Rey destacó que es la primera vez que un grupo de personas emprendedoras se gradúan en estos proyectos, pues es ahí donde se ve el interés de querer convertirse en grandes empresarios. Es por ello que esta cooperativa, dijo, seguirá impulsando proyectos que generen bienestar para la sociedad. Son todo tipo de negocios, son todo tipo de niveles, tenemos profesionistas, tenemos gente de nivel medio y tenemos gente en donde entran todos que a día a día se la rifan por salir adelante. Y lo que hizo que lo lograran no fue su grado académico, fue las ganas de hacer las cosas. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Deimo Sánchez, MBM Televisión.